Meditación con el Arcángel Miguel, rayo azul, para enviar a un ser desencarnado a la luz. Convoca al Arcángel Miguel. Envuélvete en su luz azul de la coronilla a los pies. Visualiza que abres un portal de luz en el sentido de las manecillas del reloj. Esto lo puedes hacer solo si la luz te ha dado el permiso de hacerlo como misión. Convoca la presencia del ser desencarnado que deseas ayudar. Envíale luz, ora por él y comunícale que tu intención es de amor y que él merece la luz. Convoca la presencia de sus antepasados y de los maestros de luz para que te ayuden en el proceso. Cuando sientas que el ser pasó a la luz, se siente un gran resplandor. Y un viento helado que sale de la habitación, inmediatamente cierra el portal. Agradece al Arcángel Miguel por su asistencia y pide a los ángeles que limpien la energía del lugar. Ya que esto produce una gran liberación de energía. Puedes ayudarte con la luz violeta. Esto lo ap liará con la luz, por eso que no decisión. Incluso estamos protegiendo la luz.